Hasta el momento, Plants vs Zombies Garden Warfare, ese original título, ese spin-off de la saga Plants vs Zombies que tanto triunfa en smartphones, solamente podíamos disfrutarlo en Xbox One o en Xbox 360. Bueno, pues atentos porque Electronic Arts ha mostrado el nuevo vídeo de Plants vs Zombies Garden Warfare que se centra, por supuesto, en la versión que todavía no está presente y que muchos usuarios están esperando, la de PlayStation 4. También quieren mostrar sus características. Por ejemplo, gráficos en 1080p a 60 imágenes por segundo, el nuevo contenido y la conexión con PlayStation Vita y la aplicación para tablets. Son algunos de los elementos que quieren recalcar en este tráiler. El juego se estrena en PlayStation 4 y PlayStation 3 el próximo 21 de agosto. Va a incluir contenidos exclusivos en forma de objetos para personalizar a nuestros personajes de manera que podremos vestirlos como los protagonistas de Ratchet & Clank, Sly Cooper y Fat Princess. La verdad es que hay ganas, hay ganas de disfrutar de Plants vs Zombies Garden Warfare en PlayStation 4. Este, como ya he dicho, spin-off multijugador de una popular saga que arrasa en tablets y teléfonos móviles. Ya está disponible, como os digo, en Xbox One, Xbox 360 y en PC, que se me ha olvidado decirlo. Pero bueno, deciros que muy pronto, como ya sabéis, el 21 de agosto lo tendréis en las consolas de Sony. A ver qué tal hace de ventas este título en el que la locura es solamente un ingrediente más.